en el vídeo de hoy me vas a acompañar a visitar el gran bazar de istambul que como dice su nombre es uno de los mercados más antiguos y grandes del mundo la verdad es que no sigue una temática general sino que puedes encontrar cualquier cosa que te llegues a imaginar desde joyas oro incluso dulces para comer todo tipo de ropa que la mayoría hay que decir que son falsas réplicas de marcas de lujo bolsos perfumes y es que una vez empieces a pisar la ciudad te vas a dar cuenta de que muchas personas visten con marcas supuestamente caras pero aquí los precios están muy asequibles para todos hay una gran parte del bazar que está cubierta que es como una galería pero luego también tienen una parte que me recuerda a un mercadillo la verdad que he disfrutado más por estas calles aunque recomiendo ir a horas tempranas a primera hora del día ya que por la tarde hemos vuelto a pasar y estaba todo lleno de gente era casi imposible andar por ahí y aunque prácticamente todo lo que vendan es fake son copias falsificadas debo reconocer que se les da especialmente bien sobre todo por lo que se refiere al calzado y es que en función de la calidad que busques te van a dar uno u otro precio ten en cuenta que siempre vas a poder negociar para sacar el máximo beneficio a tu favor pero si es verdad que si te alejas un poquito de esa zona más conocida como gran bazar y empiezas a callejear por las calles que te vas a encontrar ahí probablemente encuentres lo mismo a un precio aún más asequible y es que siempre es cuestión de buscar de no quedarte con eso más turístico sino moverte por esas callejuelas que no hay tanta gente pero hay más locales y ahí es donde encuentras la riqueza de verdad y lugares encantadores como esta pequeña mezquita que como te menciono no había ni un turista tan solo estaba un niño jugando con su abuelo a los dardos la verdad que he podido echar una partida con ellos y ha estado muy bien y es que cada vez tengo más claro que ese miedo a que no te puedan entender tan solo sucede en tu imaginación ya que en cualquier lugar que estés siempre encontrarás la manera de poderte expresar para hacer aquello que realmente te apetece vivir y eso me ayuda muchísimo abrirme a ir cada vez a lugares más nuevos aunque en estas zonas también vas a ver que no todos los niños tienen tanto tiempo para jugar y siguiendo con la ruta hemos cruzado este bonito puente que la verdad que por ahí pasaba el metro que se podía coger pero no lo hemos valorado como una opción ya que siempre priorizamos el pasear la verdad que la ciudad de istambul tiene un encanto especial pero sobre todo a las afueras de los lugares más centrificados donde hay más monumentos ahí quizás si te puedes encontrar algunos sitios donde se quieran aprovechar un poquito más de ti pero por lo general todas las personas son un amor o sea a veces sientes que tú les estás estafando a ellos hemos comido kebabs increíbles por un euro o sea todo es súper económico pero sobre todo las zonas más humildes y considero que la mejor opción es alejarte un poco más de los lugares más conocidos para poder vivir de verdad como son las personas aquí porque simplemente son un amor otra curiosidad es que en las calles estas menos transitadas sí es probable encontrar algunas confrontaciones entre coches es decir que cada uno toma la calle a la dirección a la que le va a su favor es decir como que no hay ninguna señal de tráfico vale es muy extraño o sea apenas hay semáforos hay muy poquitos sobre todo en las zonas donde hay el metro el tranvía pero por lo general cada uno elige en la dirección que le va mejor y se lo toman así no incluso ha habido situaciones en los que dos coches estaban en la misma calle uno para cada dirección y se tenían que negociar entre ellos a ver quién ganaba y es muy gracioso de ver porque es como pura libertad igual con los peatones es decir hay semáforos pero muchos ni siquiera funcionan bien y tienes que cruzar tú por tu voluntad porque si no te vas a quedar ahí todo el día esperando y también es bastante curioso ver a escuelas que son sólo de niños no he visto ninguna sólo de niñas pero intuyo que también las habrá pero es cierto no que he visto grupos de niños de aquí de excursión yendo a ver las mezquitas y todo 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 son niños es decir que aquí la educación está separada no mezclan ambos géneros no son escuelas mixtas y es algo que en algunos sitios es más normal pero para mí no es tan común y por eso me llama un poquito más la atención y poco más sí que es cierto que antiguamente había con mucha más explotación infantil ver a niños trabajando hoy justo nos hemos alejado bastante del centro y si hemos encontrado algún niño que otro vendiéndote aguas y tal pero no es lo común están al final con sus padres al lado más o menos no es como que les ayudan a trabajar algo que también podemos ver en los comercios como en el gran bazar pero bueno no es algo que nos lleva a aterrorizar al menos yo lo veo así y nada y todo muy bonito gente muy amable etcétera eso en las zonas más céntricas que quizás si se intentan aprovechar un poquito de ti y lo que más me duele es eso no que las personas a las que les darías de más son las que no te lo van a aceptar no es como que no no es esto y está genial y las personas que se quieren aprovechar de ti que van con maldad son los que te van a tratar de exprimir no y esto refleja muy bien en el mundo en el que vivimos lo de siempre los que más tienen son los que más persiguen los que menos tienen son los que más comparten así que bueno trata de compartir más con aquellos que te hagan sentir mejor con las personas que de verdad actúen de corazón con bondad porque ellos sí se lo merecen de verdad y al menos yo es lo que trato de fomentar siempre así que nada seguimos con la ruta de hoy que está siendo precioso ten presente que los lugares más encantadores no son los que salen en las guías turísticas sino aquellos que tú mismo decides descubrir y es que estos lugares a mí son los que más me llegan a enamorar donde encuentras a personas locales donde no está todo como tan lleno y puedes disfrutar más del paisaje limpio tal y como ellos lo viven cada día aunque también es verdad que para mí cualquier lugar es especial porque siempre lo decido ver con esta ilusión así que te recomiendo que entrenes tu mirada para sentirte bendecido en cualquier paisaje que tengas frente a ti porque eso siempre te va a favorecer estés donde estés en cualquier lugar tú decides aquello que te logra maravillar y para comer hemos ido a este kebab que nos ha dejado fascinados por lo grande que era la verdad que estaba delicioso aquí la receta más clásica es carne de pollo con una salsa que es picante pero tampoco mucho no la sabría describir patatas fritas y pepinillos y aunque no lo puedas saborear te vengo a asegurar de que es la mejor combinación de kebab que he probado jamás te lo juro que lo echaré bastante de menos el precio era de 100 liras que apenas es un euro y medio igual que este bizcocho valía lo mismo aquí los precios son increíbles si sabes dónde ir y también es muy común encontrarte pequeñas tiendecitas donde hacen zumo de naranja natural como puedes ver lo exprimen quitándoles sólo una parte de la naranja la máquina me parece súper chula ojalá poderme llevar una y también todo muy asequible apenas costaba 50 céntimos o algo así en función a medida que desees comprar pero ten en cuenta que estos precios pueden variar un montón en función de la parte en la que estés ya sea más o menos turística eso siempre determinará el precio final de aquello que vas a consumir otra de sus especialidades que trabajan súper bien es la cerámica las alfombras y como no también las cachimbas y otra cosa que no te puedes perder es visitar el bazar de las especies que está junto al gran bazar tan sólo debes seguir el olor porque no te vas a perder y algo que no acabo de entender es la gran competitividad ya que prácticamente todos los locales venden los mismos productos así que no me entran la cabeza como es que les funciona también pero la verdad es que lo que hemos probado de ahí era espectacular mayoritariamente encontrarás baklava dulces árabes té y especias para cocinar me parece increíble el cuidado al detalle que le ponen a todo personalmente escogido yo misma lo que quería comprar y me lo han puesto en este paquete de aquí estaban todas buenísimas súper deliciosas he comprado unas de dátiles y las otras son como una nube es muy blandito con pistacho y es que no lo sabría describir pero es lo mejor que he probado jamás y como no el queso y el yogur que es otra de sus grandes especialidades si tienes la oportunidad de probarlo no lo dejes pasar porque te va a sorprender y este es un pequeño resumen del día que hemos vivido y la verdad que el gran bazar es un lugar en el cual te puedes perder así que si vienes a istambul no te olvides de pasar por ahí muchísimas gracias por acompañarme un día más déjate un like si te ha gustado la reflexión mañana ya es el último episodio en istambul ya que toca volver a la ciudad pero bueno espero que lo hayas disfrutado tanto como yo no olvides dejarte un like y suscribirte si te ha gustado y ya sabes a por ello y